Buenos días, bienvenidos al segundo día del Congreso Nacional de Intercambio de Buenas Prácticas sobre la Gestión de la Investigación. Es un gusto tenerlos nuevamente acá con nosotros. Vamos a estar todo el día, es una jornada larga, pero siempre es bueno estar todos juntos. Ahora vamos a tener la exposición de la Magista de Yanín Tejada y de Angélica Tín. La primera es titulada Obstáculos en la Postulación a los Fondos de Investigación del Estado que la Magista de Yanín Tejada va a exponer. Voy a hacer una pequeña presentación de ella. Es Magíster en Administración por la Universidad del Pacífico e Ingeniería Industrial por la Universidad de Cardopalma. Actualmente es asesora en la Dirección Ejecutiva del Fondecita. Es especialista en conducción, orientación y coordinación de procesos de planeamiento, formulación, programación, seguimiento y evaluación de los planes y actividades de las empresas tanto productivas o de servicios del sector privado y público. Entonces ahora los dejo con la Magíster para que puedan exponer. Tengo a ustedes muy buenos días, representantes de las diferentes universidades de las diferentes regiones del país y de Lima. Me toca presentar obstáculos en la postulación a los fondos de investigación del Estado. Vamos a hacer una pequeña agenda de la exposición. Vamos a hablar sobre algunas reflexiones sobre la situación del CTI. Principios de la evaluación por mérito, criterios para la evaluación por mérito, un listado de las fallas más comunes que tienen en el momento las postulaciones y recomendaciones para la elaboración de propuestas y para las postulaciones online. Algunas reflexiones sobre la situación del CTI. ¿Cómo se manifiesta la brecha del conocimiento de la tecnociencia en el mundo? Sabemos que las ciencias están generando tecnologías y al mismo tiempo las tecnologías también están abriendo campos a las nuevas ciencias. Pero lo que sí hay que tener cuidado es que la tecnología no es para todos. La ciencia sí. Las tecnologías hay que irlas mejor adaptando de acuerdo a nuestras realidades. ¿Cuál es la situación y desafío de las universidades en este contexto? Responde la educación superior y la investigación en las universidades a los retos del desarrollo científico-tecnológico del país. ¿Nuestras universidades están recogiendo las demandas locales, nacionales, globales? ¿Cómo están nuestras currículas? ¿Cómo están los...? ¿Tenemos identificado en las regiones nuestras agendas regionales? ¿Cómo son concertadas? ¿No son concertadas? Entonces, creo que por ahí es el primer paso que tienen que hacer para poder identificar y estar actualizados en el mundo. saber recoger primero cuáles son las necesidades que se tienen. Siguiente, por favor. Se forma, se investiga y se practica una ciencia y tecnología desde un marco epistemológico basado en disciplinas desarticuladas. Esto es matemáticas, esto es física, esto es química, esto es lenguaje y no en las universidades también, están las diferentes, a lo largo de todos los ciclos tenemos diferentes materias, pero no nos enseñan a articularlas y en el momento de cuando llevamos la investigación, solamente vemos una investigación en biología, ¿no? un ejemplo, pero o de repente están desarrollando una casa especial con energía solar que está dedicada a las comunidades, desarrollan el prototipo y no consideran que tienen que tomar otras ciencias para que puedan llegar a esas comunidades, ¿no? como sociología, antropología, eso es lo que está pasando, por ejemplo, en la minería, ¿no? no han tomado desde el inicio los conceptos sociales, culturales, entonces tenemos estos conflictos sociales, entonces tenemos que empezar a articular todas esas disciplinas, ¿no? El crecimiento económico basado en exportación de materias primas, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo un país que sigue solamente extrayendo y no estamos generando valor agregado, ¿no? Entonces hemos estado en las regiones de Huánuco, de Iquitos y conversando con ellos de verdad que todavía sigue siendo esa mentalidad extractiva, ¿no? Entonces no están viendo cómo generar ese valor agregado y eso sí ya es preocupante porque yo siempre digo que estamos en una etapa de otra vez el Huánuco, no tenemos los recursos mineros, pero ya está empezando el de crimen, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho para aprovechar esas riquezas momentáneas de estos ocho años, ¿no? Entonces, otra vez se nos está yendo a nuestra época del Huánuco, ¿no? Entonces, esa es una responsabilidad que recae en cada uno de nosotros. Con CICTEQ estamos recogiendo inputs también en las regiones, pero algo que tiene que estar presente, que el Estado a través de CICTEQ, CICTEQ es un ente que es promotor y que da políticas, sí, existe tecnología, pero al final es un articulador, no lo va a hacer por ustedes, o sea, en sus regiones tienen que encontrar sus soluciones, o sea, somos una oportunidad que el Estado ofrece en financiamiento, sí, pero al final el desarrollo y todas las implicaciones recaen en ustedes mismos. Existe una desarticulación entre la formación, mercado laboral y la alta especialización. Se ha reducido y en algunos casos ha desaparecido los programas de especialización de las empresas públicas o privadas. Eso es todo lo que hace muy interesante, ¿no? Cuando yo estuve en Petro Perú existían las escuelas de formación y cuando han venido las compañías nuevas petroleras no están volviendo a formar esos, no han creado sus programas de capacitación que tenía antes el Estado de Perú a través de Telefónica, a través de Petro Perú. Entonces, por ejemplo, yo que vengo del sector de petrocarburos tenemos un desfase de 30 años y los segiólogos ahora, entonces ahí también tiene que intervenir un poco el Estado en cómo se están desarrollando internamente la formación de los capitales humanos, ¿no? Entonces, y por el lado de las universidades, ¿qué demandas a cada 10 a 15 años vamos a necesitar de ingenieros, de médicos, de técnicos también, ¿no? Porque hoy tenemos una alta demanda técnica, entonces ver cómo nos vamos a relacionar en el futuro, pero tenemos que conversar con los diferentes actores, ¿no? Educación superior es contextualizada que no responde a las necesidades urgentes del país y el mundo y la poca valorización social del conocimiento científico y tecnológico. Para CONCITEC, cuando yo ingresé en CONCITEC a FONDECID, que fue en el año 2012, teníamos un presupuesto de 5 millones. Concluimos el año en 7 millones y ahora estamos manejando un presupuesto de aproximadamente 57 millones de soles. Ese esfuerzo no ha sido fácil de convencer a la parte política de que es importante ciencia y tecnología y así todo, a pesar de que creen que es importante, algunos políticos no nos entregaron el fondo directamente, no nos dieron a través de FONDEC, en el cual tuvimos que concursar por esos fondos, con 5 instrumentos. Aparte de esos 55, tenemos un presupuesto de 217 millones que se van a ir gastando a lo largo de un periodo de 5 años. Entonces, la poca valorización que tiene nuestra clase política, la poca valorización social, entonces eso también repercute en la poca inversión que tenemos en ciencia y tecnología. Entonces, también desde nuestra parte formativa tenemos que empezar a generar esa valorización, como una oportunidad de mejora en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Los países desarrollados tienen el 80% de la inversión mundial en CTI, el 90% de las patentes y el 80% de los artículos científicos y controlan la producción científica del conocimiento. Entonces, es un cambio también cultural, la importancia de generar conocimiento. Ahora, en FONDEC, como les decía, hemos ido incrementando y esta es una oportunidad muy importante para el Estado y para ustedes. Estamos tratando, o sea, hemos logrado incrementarse el presupuesto, pero al mismo tiempo les estamos trasladando a aquellas universidades que han sido beneficiarias el compartir esa responsabilidad para que se lleve bien esa ejecución de esos concursos. porque tenemos que demostrar que es importante y que está generando un impacto que se va a ver en tres o cinco años. Ahora, CONCITEC está entrando en una reorganización y ha desarrollado diferentes tipos de evaluación. FONDECIT es una unidad ejecutora que es nueva, recién se ha confirmado desde el año pasado. Antes éramos una dirección de CONCITEC. Y nosotros actuamos en una evaluación respecto y directa con los proyectos de investigación. O sea, evaluamos y hacemos un seguimiento al subvencionado. Luego CONCITEC, con sus diferentes áreas, que tienen un área muy importante en gestión de conocimiento. Y entre ellas está evaluación y seguimiento. Ellos van a hacer la evaluación y seguimiento a los programas. O sea, a esos instrumentos que hemos desarrollado y también están evaluando el sistema. Entonces, ese es un cambio importante. Que eso va a permitir mejorar la acción del Estado con respecto a la articulación y a la promoción de la ciencia y tecnología. Entonces, este es un esfuerzo que se está dando, pero es un esfuerzo compartido. Y esa es una oportunidad histórica. El año pasado pudimos, de 7 millones, entregar algo de 23 millones de soles en subvenciones. Y eso ha generado un impacto interesante, sobre todo en el fortalecimiento de capacidades humanas. Que es en el apoyo de los fortalecimientos de programas de maestrías y doctorados. ¿Qué necesitamos? Tomar conciencia que vivimos un cambio de era marcada por el desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y la globalización. Las regiones, por lo que hemos estado percibiendo en las visitas que estamos teniendo, se están mirando ensimismadas. Y están buscando articularse solamente con aquellas regiones que se desacostan. No pueden seguir teniendo una visión muy lineal. Tienen que tener una visión amplia. Entonces, ustedes no solamente tienen que verse en una región, en su parte local, en su parte de su comisión, también tienen que ver cómo va el mundo. Empezar a estrechar redes internacionales de investigación. Entonces, y cuando hagan sus planes regionales, tienen que también tomar esa visión, ¿no? Cambiar el marco epistemológico de la educación superior y la investigación hace un marco multi-interdisciplinario. ¿A eso qué me refiero? A ver, ya no las disciplinas en forma... Cada disciplina tiene su propia metodología, su propio conocimiento. Ahora hay que empezarlas a interrelacionar. Entonces, para tener una visión, los problemas no son lineales, son complejos. Entonces, tienes que virarnos de diferentes aristas, ¿no? Y no solamente tener una concepción de la parte en sí del conocimiento de las disciplinas o de las materias, sino verlo en el contexto social que vivimos, ¿no? En tolerancia y en respeto al medio ambiente. Entonces, son conceptos muy integrales. Fortalecer los equipos de investigación en la universidad y participar a nivel local y global. COSITEC es una de las formas más fuentes de financiamiento que existe. Entonces, tenemos que prepararnos y eso es a los docentes, darles la oportunidad y darles tiempo que puedan hacer investigación dentro de sus universidades. Darles las facilidades para que generen esa práctica. Porque hacer investigación es ejercicio, es práctica. Que tengan la oportunidad también de seguir a sus tesistas. Otro detalle, eso también les va a permitir redactar. Porque toda investigación debe terminar en una publicación. Entonces, publicar, escribir y redactar es un ejercicio muy difícil. Entonces, tienen que generar esos espacios dentro de sus instituciones. Por ejemplo, Católica creo que hizo una capacitación muy fuerte de sus docentes hace dos años, tres años, ¿no? Que tuvieron intercambio con, creo que no se me equivoco, con Chile. Que vinieron docentes y se formaron y trataron de hacer toda una estrategia para mejorar su investigación. Entonces, esa misma sinergia la tienen que hacer ustedes. Entonces, ver cómo mejorar, ¿no? Y si es posible ver también, ahorita el COSITEC va a sacar instrumentos que permitan traer especialistas, ¿no? Hacer reinserción. Entonces, para que los puedan apoyar en la investigación, para que puedan concursar, para que puedan, de repente, hasta tener un conocimiento que les permita equipar mejor sus laboratorios, ¿no? Pero todo, si se dan cuenta, todo es planificado. Nace desde un plan regional, nace desde un plan de su universidad, nace desde que quiere el empresariado, de una visión de futuro local, regional, global. Entonces, todo eso va a permitir una mejor calidad en sus tomas de decisiones. Entonces, es necesario asumir el reto de construir un escenario posible donde la universidad organice la investigación y contribuya con pertinencia a superar los graves problemas de equidad y exclusión que afectan a la región. Primero, hacer las universidades organizaciones que aprendan, creen y gestionen conocimiento. Muchas de estas universidades están creando conocimiento, la poca investigación que hacen, porque en sí misma, pero no saben si es que, si no llega a ser aceptado por una empresa, pues queda el conocimiento ahí nomás. Ahora, tenemos diferentes conocimientos de la investigación, ¿no? Que es básica, aplicada, que pasa desde la generación de prototipos hasta la innovación. Pero, ¿es obligación del Estado? Sí, hacer el apoyo y a través de conciencia lo hacemos, lo que es el conocimiento básico. Eso sí, lo tenemos que hacer y es obligación del Estado. Tendrá sus aplicaciones de repente más adelante. Y entonces, esa también es una parte interesante para las universidades, a todas aquellas que tienen una nueva diversidad muy grande o que tienen polimetales, materiales que todavía no han sido estudiados. Entonces, hay una gran oportunidad. Ahora, Concitec nos ha sacado una convocatoria que apoye directamente la investigación básica aplicada, pero el siguiente año se va a venir con fuerza, porque nos hemos sumado a un concurso de FinCIT. Entonces, ahora también hemos entrado a presupuesto por resultados. Entonces, ahí también esperamos que se vaya incrementando el presupuesto. Entonces, lo que se espera en Concitec es cosas positivas. Se está hablando también para generar financiamiento a través del Banco Mundial. Entonces, lo que pedimos es que se preparen para esas oportunidades. Nosotros hemos estado recibiendo dos años consecutivos la visita de la National Science Foundation, en el cual hemos modificado un poco el sistema de evaluación. Entonces, ahora le llamamos una evaluación por mérito. Todos los proyectos deben ser de la más alta calidad y deben tener potencial para avancear hacia las fronteras del conocimiento. Los proyectos deben contribuir en alcanzar los objetivos sociales y los objetivos establecidos en la política, los planes y programas de TI. Todo financiamiento que hace Concitec está bajo unos programas que han desarrollado, son programas transversales, que son en biotecnología, en TICs, en materiales, en medio ambiente, y hay un guito que es de transferencia tecnológica para la inclusión social. Tenemos otro que nació sectorial, no lo propuso, o sea, estuvimos participando, pero nace el sector de producción que es acuicultura. Acuicultura es uno de los que ya han aterrizado un poco más, tienen ya más líneas específicas de acción. Todavía los otros cinco programas que ha aprobado Concitec, están respecto a la vista muy amplios, pero ya se definen líneas de investigación. Entonces, los concursos que desarrolla Concitec están inicialmente apoyando esos programas transversales que han desarrollado y sus líneas de investigación. Eso lo pueden encontrar en la página web de Concitec, www.concitec.gov.pe. La evaluación de impacto de los proyectos financiados por Concitec debe basarse en mediciones apropiadas, teniendo en cuenta la correlación entre el efecto probable de los resultados y los recursos previstos para la ejecución del proyecto. Los proyectos deben incluir metas claramente establecidas, descripciones especiales de las actividades que el investigador principal tiene la intención de hacer y un plan para documentar los resultados de esas actividades. Recordemos que todo financiamiento que proviene del Estado de acuerdo, hay una nueva ley, la ley de repositorio, obliga a que todas las investigaciones son públicas, claro. Se puede hacer una reserva si es que hay la generación de una patente, pero igual se tiene que dar hasta inclusive las datas. Entonces ahí se les está pidiendo en los concursos que hagan un plan de difusión de esos resultados. Ahora, hasta hace poco teníamos, era un tipo de cuestionario donde se valorizaban las evaluaciones. Ahora no, es otro tipo de evaluación. Evaluamos más la calidad científico-técnica y el impacto que tiene el proyecto. No nos hemos sumado mucho al estilo de la National Science Foundation porque lamentablemente todavía nuestra masa crítica es muy poca y todavía está en formación. Para ellos no es tan importante la parte académica del investigador, sino la propuesta. Pero en nuestro medio todavía sigue siendo importante saber quién es el responsable que vaya a cabo el proyecto. Entonces, con respecto a otros años que tenían una valoración muy alta, tienen una valorización, pero ya no es determinante al final la decisión de escoger el proyecto de investigación. Pero sí es importante, todo concurso que viene, que todo postulante tiene que estar inscrito en el directorio nacional de investigadores. Entonces, hay un consejo que por favor tengan actualizado los seres de sus investigadores que participen. Porque cuando entran en las evaluaciones, miran su hoja de vida, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué publicaciones están realizando? Ahora tenemos que los hemos conectado al Scopus. Pero me están comentando que hay deficiencias con el Scopus. Entonces, no están a veces jalando las últimas publicaciones. Así que es obligación también de ustedes, estar revisando perinamente qué cosas les están colocando en su hoja de vida del directorio nacional de investigadores. Entonces, miran las investigaciones, publicaciones, qué proyectos han realizado, hasta inclusive citaciones. Entonces, para ver las capacidades que tienen esas personas como garantía de que realmente se lleve a cabo ese proyecto. Las propuestas son evaluadas en base a dos criterios, como ya mencioné. La calidad científico-técnica de la propuesta y el impacto potencial. Adicionalmente, el COCITEC puede crear otros criterios adicionales, eso depende de los concursos que se estén gestionando. Los elementos que deben considerarse en la revisión para ambos criterios es el potencial de la actividad propuesta. Abasar hacia la frontera del conocimiento dentro de su área y otras áreas relacionadas. Calidad científico-técnica. Lo que ya estamos observando es que hay muchos proyectos que están aplicando la misma metodología, pero lo único que varían son las sustancias, los materiales. Entonces, ya está llegando a un punto que ya no se quiere ver más de lo mismo. Entonces, ya se están descartando esos proyectos. Obtener beneficios para la sociedad a partir de los resultados planteados del proyecto, que es el impacto. ¿Hasta qué punto las actividades propuestas sugieren y exploran conceptos creativos originales o potencialmente transformadores? Las actividades propuestas que se encuentran fundamentales, organizadas y desarrolladas adecuadamente, incorporan un mecanismo para evaluar el impacto o resultados que pretenden obtener. Entonces, ahí mismo tienen que poner en sus propuestas cuántas publicaciones van a obtener, cuáles son los sitios que van a concluir en cada etapa de la investigación, el presupuesto, si es acorde. Los recursos disponibles son suficientes para que el investigador principal, ya sea su organización propia o de colaboraciones, pueda llevar a cabo las actividades propuestas. La verdad que muchas de las postulaciones, la mayoría, están dejando en blanco sobre la parte de sus infraestructuras. Entonces, es importante que la llenen porque están trazando puntos en su evaluación. Puede que tengan los laboratorios o sus asociados, tengan toda una infraestructura que respalde y que no lo están colocando. Y es una decisión muy importante porque mide la capacidad de poder desarrollar esos proyectos de investigación. Acá tenemos las fallas de las postulaciones, ¿no? Los formatos de cartas de compromiso o presentación del proyecto no están firmadas. Aprovechando que están acá los presentantes del vicerrectorado, una forma de apoyar a esos investigadores es cuando lleguen y dicen, vamos a concursar, necesitamos que nos firmen las cartas de compromiso. Entonces, ahorita es bien duro que no lleguen a la fase de evaluación porque los concursos tienen, se puede decir que tienen la mayoría de tres fases. Una fase de Secretaría Técnica en la cual se ve todo lo que son la documentación. Entonces, si no tienen la documentación que se pide, pues no pasa a la siguiente fase. Tenemos la fase técnica que es hecha por evaluadores pares. Ahora, estos evaluadores pares no solamente ya los estamos tomando localmente. Estamos abriendo bases de datos y estamos ya trabajando con muchos internacionalmente. Y dependiendo del concurso, pasan a un panel. Y es en el panel donde se prioriza. Y de acuerdo al presupuesto que tiene Fondesit, se asigna hasta cuánto se puede financiar. Pero esas son las características del proceso de evaluación. No juntan el archivo de anexos debidamente llenado. No llenan los presupuestos conforme indica el anexo. No suben los documentos hechos como el DNI de los investigadores, vigencia en poder, resoluciones, copia de registros públicos, instituciones, postulantes. Acá es una mala noticia para las universidades públicas. Desde el año pasado, nosotros hemos implementado presupuesto, hemos implementado las subvenciones. Por ende, no se puede otorgar, no se puede seguir otorgando a personas naturales. Estamos entregando a personas jurídicas. Las universidades están firmando los contratos. Entonces, cuando uno se adjudica esas subvenciones, tienen que incorporarlas a su presupuesto. Porque sale del dinero del Estado, ingresa a otra institución del Estado. Y ustedes tienen una cuenta única desde el año 2013. Entonces, es por eso que yo felicito a Católica que haya hecho este taller, en el cual no solamente se está hablando de lo que tiene que contener un proyecto, sino cómo gestionar el proyecto de investigación. Entonces, es importante que dentro de sus presupuestos pongan aquí, se le está dando un overhead. Entonces, tienen que tener un administrador para que los ayude a gestionar. Y de parte de sus universidades, como ustedes, que son las autoridades, los apoyen internamente, haciendo que su administración tenga una administración dedicada a la investigación. Y eso ya lo va a hablar de la Católica, cómo lo gestiona. Pero es un CIME que tienen que hacer. Otra buena práctica es, no sé si está acá la UNAM, conversen con la Universidad Agraria, que es una de las que ha ganado mayores subvenciones. Y con ella hemos caminado en este aprendizaje. Y ya hemos, no ha sido fácil, hemos tenido otro pisos este año, pero ya están empezando a ejecutar sus gastos. Entonces, ahí tienen un aprendizaje. Lamentablemente, yo me olvidé traer un esquema de cómo se hace la incorporación, pero quedó al debe de enviarlo por correo electrónico, para que tengan un esquema generalizado. Y, bueno, esa es una sugerencia. Suben archivos dañados o vacíos, las cartas no están firmadas por el presidente. ¿Por qué les pedimos? Todos esos documentos por DNI, copia, registros públicos, en caso de ser las privadas, o en caso de las universidades públicas no hay mayor detalle, porque la ley universitaria ya sabemos que es el rector. Pero para las que son privadas, sí, porque es ayuda para hacer la firma de contrato y agilizar los procesos de los contratos. Siguiente. Ya me queda poco tiempo. Siguiente. Vamos a ver. Las recomendaciones. Una cosa que sí les pedimos es, por lo general el investigador principal no llena los formatos en línea. Lo llena su asistente. Entonces, lean bien las bases de reglamento, tengan bien claro qué es el cronograma para que controlen sus tiempos. La mayoría de las postulaciones les están enviando el último día que se va a dar la postulación. Entonces, obviamente no les va a alcanzar el tiempo. Y van a llenar como puedan. Por eso los presupuestos están saliendo incompletos. Se olvidan de adjuntar las cartas. Entonces, si ustedes son de regiones, tienen a veces problemas de red. Entonces, hemos tenido ya más que nada. Lamentablemente, se han tenido dos meses, tres meses para que programe mejor en qué momento va a postular. Entonces, por favor, consideren bien los tiempos. Vean bien los requisitos de elegibilidad, no elegibilidad y requisitos para postulación. Elaborar la propuesta técnica considerando el tipo de proyecto, si es investigación básica, aplicada, transferencia, porque transferencias necesitan tener modelos de negocio. Entonces, muchas de las postulaciones que tuvimos el año pasado las hemos tenido que rechazar justamente en el prótico, pero no habían desarrollado los modelos de negocio. Identificar el proyecto con el área o línea peritaria establecida por CONCITEC. Dentro del título del proyecto se debe identificar lo más que se pueda todos los aspectos de la investigación, la metodología, inclusive hasta el lugar de acción que van a desarrollar la investigación. El resumen debe contener el problema, los objetivos, la metodología, y no más de una sola página. No tiene que decir en forma general, sobre todo el evaluador, tiene que ser bien vendedor porque el evaluador se siente impactado en querer continuar leyendo su resumen. Esto ya más adelante lo verán en los talleres, descripción del proyecto, su problema, el objetivo general, la hipótesis, la metodología. No estoy poniendo un anismo arco lógico, sino seguir una metodología lógica, que le permita saber que ustedes están manejando una buena bibliografía, que tienen identificados los antecedentes. Ustedes tienen que vender que ustedes saben realizar ese proyecto de investigación. Mencionar las instituciones colaboradoras o socias y sus aportes. Si ustedes están poniendo que la carta de compromiso, un 25%, pues también tiene que verse reflejado en el presupuesto, porque hacemos el MASH, y lo que va a mandar es lo que ponen en su carta de compromiso, porque eso es lo oficial. Hacer una relación de la infraestructura que garantice la realización de proyectos y resultados y planes de difusión para la sociedad. En el presupuesto, hagan los listados de sus programas de actividades con sus requisitos de gastos, sean los datos directos, indirectos, marquen sus hitos, qué van a concluir en esas actividades que han encontrado, y llevarlos a un periodo de tiempo, ya sea, si el periodo va a durar un año o dos años. Contemporan las actividades, los programas de pasantías, participación y eventos a nivel local o extranjero, que tengan tesistas de pre-grado o post-grado, porque para eso también le estamos dando financiamiento, para que trabajen en sus proyectos de investigación, y eso lo valorizamos mucho. También existen puntos adicionales que vienen de regiones, y si están relacionados con cooperación internacional. El equipo de investigación es el fin de la parte iniciativa y técnica. En la parte técnica se debe definir el investigador principal y sus co-investigadores. No lo están haciendo, es un dolor de cabeza, estamos llamando para que respondan. Se debe considerar la presencia de tesistas, esperaba, como ya lo mencioné. Acá finalizamos, voy a dar mi tarjeta roja. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Janine. Puedes sentarte.